...de arrogancia en exigir tus derechos. Al contrario, los mexicanos tendríamos otro país si los mismos fuésemos más exigentes de nuestros derechos y de nuestros gobernantes. Hay quien sostiene, hay autores que sostienen que la calidad de la democracia se mide en función de la capacidad que tiene un ciudadano en una circunstancia determinada para ejercer sus derechos. Tienes pues que en este México exigir tus derechos realmente no es una situación de igualdad para todos los mexicanos. De que un estatuto partidario no puede estar, Federico, por encima de la Constitución y por consecuencia de los derechos constitucionales del ciudadano.